hola 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 cómo están bienvenidos y bienvenidas al canal hoy les traigo este maquillaje de frankie bueno me habían pedido de frankie pero no sabía cómo hacerlo pero me mandaron también una foto así que yo lo tomé solamente de inspiración voy a estar aplicando la base esta vez estoy utilizando la de él y luego también pase lo que es un polvo compacto voy a estar utilizando esta paleta de profusión que es de blush y de bronzer voy a estar utilizando también un delineador negro para hacer las marcas tú las puedes hacer donde tú quieras también voy a estar haciéndolo en el cuello y la puedes hacer en varias partes donde tú quieras agarrar de la cara depende de ti voy a estar utilizando un delineador nuevo rojito y lo voy a pasar en encima del delineado en negro que hemos hecho que para que no resalte mucho el negro vamos a ponerle encima así como si fueran unas costuras luego vamos a estar utilizando también un poco de pintura marrón o un poco de negro también para darle un poquito de sombra a lo que viene a ser las cocidas ok aunque esto es maquillaje también lo puedes hacer con esos materiales que son más caro más trabajosos pero esta es una manera como que más fácil y práctica y aparte también que es más fácil para quitarlo después porque ya después con una toallita desmaquillante te lo quitas muy rápido también voy a estar utilizando nuevamente el delineador para hacer estas marquitas vamos a hacer estas marcas en todas 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 las líneas que sean necesarias voy a estar utilizando este gel de liur y bueno me gusta más este que el de anastasia porque la verdad este se seca y se fija en cambio el de anastasia también pero yo lo siento como que a la hora que si yo me toco las cejas en cualquier momento cualquier descuido se me sale un poco en cambio con este no me pasa tanto voy a estar también utilizando el corrector del delir también en el tono clarito que es el hielo o el vainilla si no me equivoco con un delineador negro voy a estar marcando un cat crease pero bien salvaje bien así bien diabólico luego voy a estar utilizando esta paleta guelten que es una marca mexicana que usted la puede encontrar en la tienda fashion 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 store vende bastantes productos muy buenos así que a mí me gustó porque me mandó algunos de ellos y la verdad que si me gustaron bastante vamos a ponerlo ahí encima y luego vamos a estar retocando lo varias veces lo voy a estar difuminando también un poco más con la sombra café y luego voy a volver a poner sombra negra bien pegado lo que es a la línea que hemos hecho y también voy a estar utilizando nuevamente el corrector con esta brocha o con una brocha más pequeña y vamos a estar utilizando un tono vainilla pero aunque con el corrector quedó un poquito medio amarillento el color y también vamos a estar haciendo nuestro delineado también salvaje utilizaré un poco más de negro y lo voy a hacer más marcado y también con delineador blanco vamos a darle un poquito de vida a estos a estas costuras que hemos hecho creo que con el blanco es que como que dio el punto exacto yo el para que se resaltará y se viera mejor luego vamos a pasar máscara antes de poner las pestañas y esta vez voy a estar utilizando las este las pestañas en vegas pero antes de esto voy a estar retocando también el rostro recién voy a poner las pestañas sino que a veces me aceleró un poco el labial que voy a estar utilizando bueno no va a ser en los labios sino que esta vez los puse en los ojos para darle un toque de verde bueno chicas vamos a estar comenzando con la máscara luego el labial negro que estoy utilizando es de la marca kibes creo si no me equivoco son unos labiales muy buenos y me gusta y así que esta vez estoy utilizando el labial negro con un poco de arcilla lo que hice fue unos tornillos para pegarlo en a 100 y con un poco de pintura en ploma gris lo fui pintando también le puse un poco de sombra para simular que están dentro de nuestra cabeza y le puse un poquito de ese delineador rojo y también sacrifique lo que es un peluca para esto y bueno pintamos el otro lado también si es que hace falta y ya prácticamente acabó mi look bueno chicas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima no te olvides regalamos de ahorita arriba si es que te gustó este vídeo nos vemos chicas bye bye